Yo sé muy bien que hay algo que te hace llorar Pero en la lluvia te podrás desahogar Porque tan solo ella tu llorar comprenderá Me díselo que te consolará Tu pena llevará muy pronto me va Me díselo que no escuchas que te llamas sin cesar Y te repite que la vayas a encontrar Porque tan solo ella tu llorar comprenderá Me díselo que te consolará Tu pena llevará muy pronto me va Me díselo que te consolará Corre pronto, corre pronto, corre pronto Yeah, 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 yeah Me díselo que te consolará Tu pena llevará muy pronto me va Me díselo que te consolará Tu pena llevará muy pronto me va Me díselo que te consolará Tu pena llevará muy pronto me va Me díselo que te consolará Tu pena llevará muy pronto me va Me díselo que te consolará Me díselo que te consolará Tu pena llevará muy pronto me va Me díselo que te consolará Tu pena llevará muy pronto me va Tu pena llevará muy pronto me va Me díselo que te consolará Gracias por ver el video